Muy buenas de nuevo. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar un poquito más de inglés. ¿Con quién? Con este perrito tan bonito. ¡Ay, qué guapo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos a estudiar inglés! ¡Vamos a estudiar inglés! ¡We are studying all the kind of words in this language of English! ¿Ok? ¿Veis? ¡Perfecto! Bueno, pues así va a ser.